Veo que el CONER ha reconocido a Binader por sus aportes a desarrollo sostenible al país. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, reconoció al presidente Luis Binader por sus múltiples acciones orientadas al desarrollo sostenible del país. El reconocimiento fue entregado al jefe de Estado por el nuevo presidente del CONEP, Celso Juan Maranzini, y el saliente presidente de esta entidad, Pedro Brasch. El mandatario afirmó al ser reconocido que se siente más comprometido con el país y el sector privado. Asimismo, aseguró que este es un gobierno pro-empresa y empleo. Eso sí tiene que sí. Valoró la unidad de criterio entre el gobierno y los sectores productivos de la nación. Esta distinción se realizó en el acto de juramentación de la nueva Junta de Directores del CONEP, que se celebró la noche del jueves en el Hotel Embajador. Escuche usted, pro-empresa y pro-empleo. Y los empleos de las empresas privadas esperan los tres meses para despedir a los jóvenes, mayormente a los jóvenes. Los jóvenes andan en la calle porque no encuentran un empleo, porque le exigen experiencia. Y nuestro mandatario recibe un reconocimiento de que él es pro-empresa y pro-empleo. Pero claro, las empresas privadas que tienen beneficios, que son pudientes, van a recibir todos los méritos correspondientes, porque sabemos lo que hay, ¿verdad? Esto es increíble. Vuelve un conflicto entre el Ministerio de Educación, que nunca sale de una. Ahora, hay un conflicto por designación de directores de escuela, que está tratonando la docencia. Luego de la celebración del concurso, el aflamado concurso, que siempre es un problema, siempre es un caos, de oposición docente realizado por el Ministerio de Educación, se han generado numerosos conflictos por la designación de los maestros y los directores del centro educativo, y en varios casos, se ha tenido que recurrir a la fuerza pública para posesionarlo, creando caos y paralización de la docencia. El incidente más reciente ocurrió ayer en el centro educativo Felimaría del Monte, en la comunidad de Pantoja, donde el director del distrito 15-01, Santos Martínez, y el subdirector Pedro Álvarez, se presentaron con una contingente de la policía escolar a posesionar como directora a Ana Mateo, en sustitución de Hindley al Monte. Ese problema siempre, en ese Ministerio de Educación, esto es increíble, señores. El mal manejo que hay, casi en todos los ministerios de nuestro país. El Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer, esto es increíble, señores. ¿Y qué es esto, Dios mío? ¿Qué es lo que está pasando? Es que no saben administrar. Es que no hay un funcionario competente que pueda dar con el cargo que se le da. Dios mío, Padre Eterno, cuántas cosas en estos ministerios, más en el Ministerio de Educación, que esos problemas vienen y problemas van. Y la docencia y la educación en nuestro país por el suelo. Lo que es la salud, lo que es la educación, pero está por el suelo en este país. Entonces, ¿a dónde que vamos a llegar? La seguridad ciudadana. Miren, las cosas principales están colapsadas. La seguridad ciudadana, la educación y lo primordial, nuestra salud. Está totalmente colapsado. Estamos ante un país que la gente tiene que desgaritarse de aquí. Tiene que desgaritarse de la forma que tenga que desgaritarse, porque esto no lo aguanta nadie. Esto es increíble, señores. ¿A dónde es que vamos a parar? Como dice la canción de Juan Luis Guerra.